¿Qué es la construcción de un territorio inteligente integrado? ¿Qué es la construcción de un territorio inteligente integrado? Que se va a producir una considerable disminución de la huella de carbono, lo que va a representar un cumplimiento de las políticas en materia de protección y conservación del medio ambiente. ¿Qué es la construcción de un territorio inteligente integrado? Vamos a estar entregando al operador de red y vamos a estar vendiendo energía en este momento. Tenemos tecnología de punta, la última tecnología que se está manejando en este tipo de sistemas. Estamos siendo pioneros en este tipo de sistemas en la región. Complacidos recibiendo hoy esta magnífica obra, gracias a la iniciativa del área metropolitana de Valledupar, al señor alcalde del municipio de La Paz, el doctor Martín Zuleta Mieles. El hecho de que el señor nos haya permitido ser nosotros pioneros a nivel nacional de este tipo de iniciativas se convierte para nosotros en motivo de mucha alegría, pero mucho compromiso para la conservación de este sistema que hoy se nos entrega. Muy contentos, complacidos hoy en el municipio de La Paz por este gran proyecto que hoy el área metropolitana ha hecho realidad a través de la empresa de energías metropolitanas. Esto es un beneficio no solamente económico para el municipio, sino también educativo para nuestra comunidad estudiantil. Estamos aportándole algo al medio ambiente como es la energía limpia no convencional en nuestro municipio de La Paz. ¡Gracias!